¡Hola cabros! ¿Cómo están? Aquí el tío Drageroth en un nuevo vídeo para el canal después de varios días, semanas o meses, que nos subimos uno y estamos de nuevamente aquí en Speed Drifter Taiwan, ya, y ¿qué vamos a hacer? Bueno, el día de hoy acaba de salir el pase nuevo número 11, como pueden ver aquí arriba, oye, no lo puedo poner porque se marca, estoy hablando abajo porque es demasiado tarde aquí en Chile, ya mi familia duerme, y están en época de escuela, así que tienen que levantarse temprano algunas personas, y nada chicos, vamos a hacer la reacción del nuevo pase, Sí, sé lo que hay, pero no, 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 no he visto las cosas como es dentro del juego, así que vamos a reaccionar al pase, vamos a ver qué hay de nuevo porque hoy liberaron varias cosas, el nuevo contenido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, el pasecito, ya, como ven, tenemos el pase número 11, en lo cual trae estos dos vehículos, el vehículo clase B, estos son los de clase A con su respectivo skin, que está en el 180, nivel 180, que siempre se encuentra ahí, todo permanente, el clase B, tenemos trajes, yo creo que estos son los trajes caros, y vendría siendo estos los trajes de gratis, que increíble, y la mascota correspondiente al pase, y algunas letras, algunos términos, como ven, estoy en el pase número 10, por la, como se dice aquí, lo que nunca va a hacer en la TAM, es la herencia, o los niveles heredados, aquí a nosotros nos dieron, entonces, volvemos acá, y vamos a ver qué hay de nuevo en los pases, los niveles, ya, como ven, ya tenemos, como saben, lo que, como dije, el pase dispone de su versión gratis, su versión glory, o versión de paga, el buy to win, entonces, vamos a revisar completamente todo, y empezamos, bien, ya saben que en el nivel 1, ya, es, un montón de relleno increíble, relleno del bueno, relleno del bueno, nos confundamos, entonces tenemos el primer traje, que es, que es, bueno, es un traje de relleno verde, y, nada, se ve bonito, eh, si, pierdo 10 puntos al estilo, que yo tengo 133, tenemos lo que es el, esta cosa de la tarjeta, para el perfil, el perfil, es que, que es similar a este, que es de acá, el name card que yo tengo dos y este el tercero, podemos revisar al tiro como se ve bien está bonito, no me quejo, está buenísimo que más tenemos tenemos esta cosa de cuando derrabas, que es el piso y tenemos una cola, que está buenísima me gusta, me gusta harto tenemos el relleno, el relleno ya en el nivel 5 tenemos una pulserita una pulserita relleno, relleno y aquí empezamos con el primer autito el auto, como se llama este auto, vamos a echarle una mirada, se llama Suns Park y no puedo ver la información del auto no sé, debe haber algún problema porque, a ver me aparece en el garaje debería aparecerme en el garaje aquí está el Suns Park ya lo había leído lo había traducido este auto se centra más que nada en el potenciador WCW que asimila lo que es el potenciador CWW está bastante bueno es un auto no sé la verdad desconozco el tierra y después voy a preguntar pero el diseño está buenísimo ya les podemos hacer la respectiva reseña de este vehículo ya y naturalmente quienes dispone ya como dije mencionaba mencioné anteriormente dispone de su versión o su skin al nivel 80 de forma permanente y como todo skin trae un pequeño beneficio que es en esta versión el tiempo de carga el tiempo de carga que toma en recolectar el nitro pero ese es el auto en el clase B tenemos ¿dónde está? está por aquí para verlo al tiro uy se me queda bien esto de los primeros ¿cierto? aquí está y se llama el frontera no voy a decir frontera oscura no sé dark frontier que igual tiene habilidad dice que cada en los primeros 30 segundos de la carrera el mini boss el mini el mini potenciador aumenta un 6% y también la velocidad máxima del potenciador mini aumenta un 3 o sea en 3 kilómetros está bueno va a ser un auto B está bastante bueno entonces volvamos a esta cosa quedamos aquí en el 10 ya tenemos para sacar este autito el relleno el relleno tenemos otro try otro otro creo que tendría siendo el drift ya cuando está este relleno de acá tenemos el pelito aquí en el pase gratis está buenísimo y aquí tenemos mira están poniendo cartas del wishing card de la carta de los deseos genial me grata eso tenemos un rostro por alguna extraña razón no lo muestra debe estar debe haber un problema con la expresión que no aparece tenemos diamante aquí no aumenta el auto de nuevo por 7 días tenemos arete que aquí se ve la corona la corona la nico que diga que bueno 360 lo cual tiene esta parte azul que está aquí cuando es morado aumenta a 600 cuando es azul aumenta a 360 y lo verde creo que solamente 60 ya que tenemos lo que es el cabello del traje permanente relleno 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 otra vez el auto otra vez una carta del deseo o tarjeta del deseo tenemos lo que es una clase de de lente o gafa de la parte de la gafa ya que va aquí tenemos la que es el báculo en el pase gratis y la corona B que si siento el anillo me confundo me confundo relleno relleno aquí en el pase número 70 ya tenemos la mascota no podemos verla debería aparecer la mascota debería aparecer la mascota aquí en el pase aquí está no esta no es no esta no es vamos a ver la mascota esta aquí está se llama Jinwoo la mascota Jinwoo es una mascota por lo que me mencionaron los chicos es una mascota que está más centrada a objetos que a velocidad la adita anterior que era esta estaba más centrada a lo que es velocidad pero el muchachín no es este el muchachín va directo a objetos ya a ver si podemos leer rápido las habilidades la primera obviamente es el poder de aceleración que aumenta 11.8 bastante bien este es como el segundo de la gente netamente dice cuando eres atacado por una banana o sea si te resbalas hay un chance de 42% de obtener nitro ya bastante bien tiene que ser más soquita y ya tiraste la banana y el tercer pues dice que el poder básico aumenta 3 km por hora por 5 segundos con cada por cada 11 mini 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 potenciador que usas si usas 11 potenciadores te aparece este poder que está aquí y te aumenta la velocidad por 3 km por hora por 5 segundos no está mal pero creo que hay mejores mascotas realmente pero bueno para la gente que no tenga no tenga para sacar la mascota que en mi caso que yo tengo estas dos que el lobo y el ratón le iría bien le iría bien le iría bien siendo la mascota de pase nunca está de más entonces quedamos en el tío entonces quedamos en el 70 llevo que trabajo 8 minutos 70 70 70 aquí está bueno sigamos con el pase 77 ya en el 80 tenemos lo que es las alas si están bonitas aquí tenemos el báculo y una carta del deseo también buenísima diamantitos otra vez el auto en el 90 por 7 días no este aumenta 15 15 días aquí viene lo que es un traje un traje gratis que está bastante bueno está bonito me gusta y aquí viene una clase de alas está buenísimo así tipo sol al nivel 100 tenemos aquí el 105 el marco mira a partir del 110 del pase gratis te dejan probar el auto que es igual creo que lo vi no me di cuenta no me di cuenta en el pase anterior pero bueno si te gusta es increíble o sea esto es una clara promoción o sea para incentivar para que compres el pase y obtengas el cargo de forma permanente y tenemos aquí el 120 naturalmente el auto clase B y aquí tenemos el traje final del pase pero no vi el traje blanco hoy de Amia o está acá a ver o me lo habré pasado falta el traje blanco que es ah mira está buenísimo como una cola pero más oscura más negra pero me falta el traje a ver esperense se supone que vi un traje blanco o me lo hacé perdón si me lo hacé en serio no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi estarán más allá de los niveles a ver vamos a ver vamos a ver adelantar un poquito acá vamos a saltar a los niveles de exceso porque subjetamente al 180 está aquí está el skin del vehículo pero a lo mejor posible más por acá no no está no está no está es posible es posible que el traje esperate había un problema recuerdo que cuando iniciamos sesión teníamos un problema a ver reviso el el facebook aguantame 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 estoy revisando el facebook que había algo que lo leí pero aquí está dice que expresión el anillo del sur y el cabello del bebé hay problema y la expresión ¿cuál es? expresión aquí tengo también la página la vamos a traducir aguantame que estamos traduciendo detectar idioma no el set blanco se llama monchan set ya y dice que el traje blanco se solamente se se saca en esta parte de acá en el cambio aquí solamente el traje blanco que por lo visto son dos piezas nada más se consigue cambiando la moneda que son estas ya de por sí solamente la cabeza y el y el el traje no hay nada más no hay ala no hay anillo no hay nada ya entonces eso el paso técnicamente eso el paso veamos si mi compañero ya ya compraron el paso de los chicos bueno ya hasta minsan naturalmente blizzard también ya lo compró y bueno vengo yo pero todavía no ha hecho nada de aquí los muchachos no han gastado nada misiones naturalmente se abren las primeras misiones y tenemos que jugar la primera misión dice que hay que completar cinco carreras en el en el mapa nuevo que es el mapa nuevo que vamos a ver ahora y tenemos que gastar hasta veinte mil vales no es malo no es nada malo es una misión bastante fácil que más tenemos creo que vi en evento algunas cosas respecto a lo que el pase bueno aquí tenemos el el pozo de la mascota nueva y esto que bueno al comprarlo vas a obtener 10 niveles no claro creo que un nivel más parece si un nivel más porque son 100 y aquí al comprar el pase dependiendo de los niveles te van dando más niveles de regalo ya vamos reclamamos esto que son las típicas cosas y tenemos algo nuevo algo nuevo algo que cambiar no 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 que más bueno tenemos nueva nueva nuevo que es que se como se llama este mapa nuevo cuando está crear room a ver si me aparece el nuevo no me aparece supuestamente voy a aparecer o aparecer durante el más tarde como se llama el mapa el mapa no se llamaba aquí lo tengo no no salió el mapa nuevo no que raro bueno por ahora no hay no hay mapa no hay mapa no hay mapa y nada chicos tenemos eso en la tienda hay bueno ahí está el traje este nuevo de ultraman que es este que está aquí que es similar a los otros no tiene la misma transformación solo que el ultraman cero tenemos este nuevo traje que es por vales tenemos el regreso de algunos trajes que están acá que me gusta porque tiene animación que es de panda me lo voy a comprar pero me enteré que vieron un traje nuevo que es el que estaba esperando y prefiero guardar la plata para ese de aquí no hay nada más ojo el traje hay que tener en cuenta algo respecto al traje del bebé se tiene que comprar ya se dijo el traje del bebé se compra el traje blanco se tiene que sacar por las medallas y que más nada más creo que esa nada más y nada chicos 15 minutos casi 16 minutos de grabación mostrando lo que es el pase reaccionando si quieren suscribir dale like todo es acorde a lo que usted quiera nada es obligatorio y bueno seguir seguiré subiendo video yo creo que voy a hacer algún edit nuevo es que lo de la pata me doble la piel respecto al pase un tipo de recoblación y nada pues chicos no sé si hacemos sorteo o algo no sé si veo apoyo tal vez regale creo unos tres pases pero si veo apoyo ya no yo no eso es de corazón de usted pero si veo apoyo yo voy a a sortear tres pases la dinámica bueno voy a tener que pensarlo creo que tengo algo en mente pero si se ve parte de apoyo se sortean tres pases de este nuevo pase como se llama pase otro no tiene nombre no glory igual ya si es así me despido chicos todas las redes sociales están ahí en la descripción del video si quieren se suscriben si quieren dejan su like si quieren dejen su comentario todo esto para mí es sumamente importante y nada pues chicos un abrazo enorme me despido yo soy Dragerox y los vemos en otro video los quiero chao